Queridos amigos, les quiero dar mi opinión respecto del coronavirus aquí en la Ciudad de México. Nunca pensamos en realidad que en diciembre, cuando se ha supuesto que pasaba en China, bueno, llegaría hasta aquí, hasta México, toda Latinoamérica, Europa. Y pues bueno, en perspectiva de lo que está pasando todavía del coronavirus en este todavía mes de marzo del 2020, pues sí es un tanto preocupante, pues he podido hablar con algunos amigos en otros países y pues sí, en realidad México se está tomando las cosas como muy leve. Obviamente sí hay muy poca gente en la calle, muy poca gente que está tomando su cuarentena voluntaria, a excepción, bueno, de que dijeron que iban a adelantar las vacaciones de los que están yendo a las escuelas. Precisamente, pues las vacaciones, bueno, las adelantaron a partir de este 17 de marzo y regresando hasta el 20 de abril, ¿no? En realidad muchos de nosotros todavía estamos temorosos de qué es lo que va a pasar en nuestros centros de trabajo, de que algunos, por ejemplo en Estados Unidos, yo que tengo contacto constante con clientes en Estados Unidos, pues resulta que pues no están saliendo de sus casas, muchos ya pedieron trabajos, muchos están enfermos o en hospitales, y se los digo porque pues yo he hablado personalmente con todas estas personas, inclusive cuando yo trabajo me dicen, bueno, tú por qué estás trabajando, tú deberías estar en tu casa descansando, ¿no? Y la realidad es que pues no estoy descansando, ¿no? Sigo trabajando, a pesar de que es miércoles, empezó apenas el lunes la cuarentena, que es de dos semanas, y pues yo sigo trabajando, ¿no? Lo cual pues sí, mucha gente me dice que no entiende por qué sigo trabajando, pero pues no soy el único, ¿no? Hay un piso entero trabajando en mi empresa, y pues obviamente ha sido cuestión de decisión del gobierno, el gobierno sigue permitiendo esto, y hasta que ellos no den la señal de que definitivamente no se puede ir a los centros de trabajo, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, tal vez sí nos deberíamos de unir un poco más a este movimiento del coronavirus, que yo lo veo que más que un fundador de enfermedad es un movimiento, obviamente es una enfermedad, pero también es un movimiento, porque está causando un movimiento social muy impactante, que nunca en años, en décadas habíamos visto, ¿no? Y entonces, este, pues hay que concientizar, ¿no? De esta enfermedad que está pasando, cuál es el origen, investigar el origen de su palabra, el origen de la enfermedad, y pues, bueno, a quienes han escuchado también, bueno, yo he escuchado también que en Brasil no se están tomando las cosas tan en serio, en Nicaragua tampoco se tomaron las cosas tan en serio, sin embargo, en países como Guatemala, bueno, han tomado medidas, inclusive en los mercados, se han puesto a la base de los pisos, se ha visto la unificación social de Guatemala, ¿no? O sea, que realmente ha actuado con unión y con fortaleza, de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, inclusive de Venezuela. Obviamente, pues toda la Unión Europea también se ha unido, inclusive Rusia. En Rusia, pues obviamente la enfermedad está un poco más, este, no está tan grave, por lo que yo he leído, he investigado, pero aún así, pues todos están tomando medidas, ¿no? Obviamente, pues se tuvieron que cancelar vuelos también, mucha gente que sufrió a partir de esto. Y pues, bueno, nada que, a final de cuentas, los mexicanos sí estamos siendo un poco señalados, puesto que a lo mejor no estamos siguiendo las órdenes de la Organización Mundial de la Salud, pero a final de cuentas, pues el presidente parece ser que ya hizo un poco más de conciencia, ya declaró la fase 2 de esta pandemia, y pues muchos no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no? El presidente de Estados Unidos, en el actual 2020, bueno, dice que él prevé que esta enfermedad se va a acabar para el mes de agosto, ya todo va a volver a la normalidad, ¿no? Y en realidad, pues no sabemos. Y pues, bueno, esa es mi breve perspectiva de lo que está sucediendo aquí en México sobre el coronavirus. Y en otros estados también he visto que han tomado más responsabilidad que aquí en la Ciudad de México. Y pues nada, concientizar y más que nada, si creer o no creer en la enfermedad, pues simplemente es una cuestión de unión social en la que todos tenemos que ser empáticos y pues ir solucionando y tener fe, ¿no? Gracias por el video.